El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación ¡Poderoso Rey de Israel! ¡Y ahora cante conmigo! El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación Dígalo, dígalo, alumbró, diga su justicia sobre mí Él te consuela en esta tarde, sobre roca, roca, roca Puso mis pies Mi cabeza levantó, dígalo, mis enemigos, sí A oyer todo, alabanzas a su nombre, cantaré ¡Ay, poder, dígalo! Aunque ejército batá-me contra mí, no, 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 no te verás No temerás mi corazón, estarás allí Aunque guerra se levante, aunque en todos me voy a confiar en ti, sí, confiaré en ti, estaré confiado en ti. Aunque casi todo acabe contra mí, donde mira mi corazón estarás ahí, aunque guerra se levante, aunque en todos me voy a confiar en ti, sí, confiaré en ti. Confiaré en ti, estaré confiado en ti, rey del cielo y de la tierra, Jehová, 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 es su nombre. Escucha, Señor, de la voz de mi clamor, en ti confiaré. Tu rostro buscaré, mi ayuda ha sido Dios de mi salvación. Levanta su voz, alumbró su justicia sobre mí, sobre roca, 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 puso mis pies. Mi cabeza, dígalo, levantó mil enemigos, aullendo alabanzas a su nombre. Él está aquí, Él está aquí. Aunque el ejército cambie contra mí, donde mira mi corazón estarás ahí, aunque guerra se levante, aunque en todos me voy a confiar en ti. ¿Qué tal? Buenas noches, le damos la bienvenida a su programa Restaurando Vidas para Cristo. Contento de poder estar un día más, poder compartir este programa. Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que están en el hogar. Dios les bendiga a los que van a ver este programa. Saludarles en el amor del Señor. Señor, antes de pasar más adelante, quiero primero que nada orar, hacer una oración, aprovechar que están mis hermanos junto a nosotros. Y le voy a pedir a mi Pastor Mena, que hoy día está junto a nosotros, que él pueda elevar una oración, presentar este programa delante de la presencia del Señor. Amén, mi Pastor. En tu dirección, le pedimos la comunión de tu amado Espíritu Santo, que puedas tomar el completo dominio, Señor, de nuestras vidas, de todo este auditorio, Señor amado. Tú puedas tomar el control, amado Dios, para que todo, ni por sencilla que sea una palabra, sea dada por tu amado Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor, porque entendemos que sin ti nada somos. Necesitamos tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo, amado Dios, para que nos guíe, para que nos dirija, para que aquellos que van a escuchar este programa sea un programa de bendición, sea un programa de gozo, de refrigerio para su alma. Declaro bendición, Señor, sobre el director de este lugar, y así todos los que estamos por misericordia en este día, seamos, Señor mío, administrados por la presencia de tu Espíritu Santo. Declarando la bendición del cielo hacia mi hermano Moisés, para que le guíe, le ayude, y así las alabanzas de mis hermanos puedan ser como perfume agradable para aquellos que van a poder oír y para aquellos que pueden escuchar. Gracias, Señor, pido tu dirección, y en tus manos los encomendamos para que usted nos guíe y nos administre, Señor, pidiéndote la bendición del cielo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y Amén. Amén. Bien, ya estamos empezando, cierto, el programa Restaurando Vidas para Cristo. Le damos la bienvenida a todos los hermanos. Desde ya les digo a los hermanos que están viendo el programa y ya están enviando sus saludos, empiecen a enviar sus saludos. Si usted necesita que oremos por usted, hágalo, envíenle un mensaje, porque para eso estamos, para poder trabajar y bendecirles. Desde acá, poder llevarle una palabra, una alabanza para sus vidas. Tenía la oportunidad hace una semana atrás, encontrarme con una hermana ahí en el consultorio donde ella se me acercaba y me hablaba. Y me pedía la oración por su vida. He estado orando por ella y vamos a seguir orando por su vida. Mi hermana, usted sabe quién es, me dijo que no le nombrara, pero la verdad que cuando pasan estas cosas, uno se siente bien porque dan ganas de seguir trabajando para la obra del Señor. Pastor Mena, le quiero dar la bienvenida al programa. Muchas gracias por aceptar la invitación, poder estar junto a nosotros hoy día, poder compartir, cierto, una palabra del Señor. Le quiero dar la bienvenida al programa y dejarlo para que pueda estar saludando a los hermanos que están en el hogar, cierto, de su congregación y para todos los hermanos de los sauces. Dios le bendiga. Amén. Una vez más le doy gracias a Dios y una vez más agradecido de parte del Señor por estar una vez más en este lugar junto a mis hermanos con el propósito de que todo pueda ser una bendición para su vida y así para cada oyente. Saludando a los hermanos de mi congregación y todos los hermanos de cada iglesia donde se llega a este canal puedan ser bendecidos, puedan ser restaurados para la gloria del Señor. Deseando siempre que toda la bendición del cielo desabrigue porque necesitamos del Señor y los saludo a todos en el nombre del Señor esperando que todo lo que Dios venga a realizar en este día sea lo que usted necesite, sea la bendición y la palabra que usted ha esperado y ha anhelado en su corazón. Les saludo en el nombre del Señor y gracias a mis hermanos de Dios. Amén, Pastor. Le damos la bienvenida al programa, que sea un programa de bendición, cierto. Podamos llevar bendición a los hogares de nuestros hermanos por Canal 8, Los Sábados TV, muchos hermanos viendo este programa siempre lo están viendo. También por Facebook, le enviamos un cariñoso saludo a todos los hermanos que lo están viendo. Mi hermana Marlene, quiero desearle, o sea, ya darle la bienvenida al programa y que podamos, cierto, poder compartir este programa junto a ustedes. Nos va a llevar el alabanza en esta tarde. Le quiero también dejar los micrófonos y el canal, perdón, la pantalla de Canal 8 para que pueda estar saludando a los hermanos. Y también para los que no la conocen, hoy día la van a conocer, cierto, usted conocía a Carlos Sauce. Dios le bendiga a mi hermana Marlene. Amén, amén. Bueno, solamente agradecer a Dios porque Él nos facilita todas estas cosas, cierto. Amén. Y que bien lo podemos cumplir, cierto, como dice por título, cierto, este programa, restaurando vidas para Cristo. No es el único, el único propósito es ese. Amén. Así que gloria a Dios porque se puede estar realizando, cierto, toda la semana se abre esta puerta de esperanza. Amén. Para todos los que puedan sintonizar y aprovechar estas redes sociales, cierto, Facebook, YouTube, no sé, todas las redes sociales para poder predicar el Evangelio. Amén. Amén. Así que gloria a Dios por esta puerta de bendición para muchos. Como usted muy bien lo decía, cierto, le piden la oración o, 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 pero estamos en ayuda de eso. Hemos, hemos sido llamados para eso, para predicar el Evangelio, para enaltecer al Señor y aquí estamos. Así que dándole gracias al Señor por esta oportunidad maravillosa, por la oportunidad que usted nos concede, mi hermano Moisés, cierto, de venir a adorar y alabar el nombre del Señor, a quien se merece toda honra y toda gloria. Y, bueno, la palabra que es lo más importante que vamos a tener, cierto, junto a nuestro pastor Carlos Mena, amén. Así que saluda a nuestros hermanos, nuestros pastores, cierto, que están a cargo, cierto, de la iglesia, nuestro pastor Remigio Aburto, nuestra pastora Verónica Mella, cierto, saludo a ellos y a todos nuestros hermanos en Cristo el Señor. No solamente de nuestra iglesia, sino que el pueblo de Dios es muy grande, amén. En los campos llega este programa, Angol y, 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 y muchos lugares donde, donde llega, cierto, donde se sintoniza este canal, cierto, una puerta de esperanza, una puerta de bendición para todo aquel que pueda estar sintonizando. Amén, que Dios le bendiga a mi hermana Marlene, mi hermano Daniel, quiero darle la bienvenida al programa, saludarle en el amor del Señor. Gracias porque una vez más también está junto a nosotros, ya es parte de este programa, hermano Daniel, con su buena voluntad, siempre aquí acompañándonos y, y la inversión no es en vano, hermano Daniel. Muchas gracias por estar acá, les dejo también para que pueda estar saludando a los hermanos y de ahí ya vamos a ir a la primera alabanza al tiro para que nos puedan deleitar con una alabanza, amén. Amén, bien, saludarle a todos ustedes, a mis hermanos que están en el hogar viéndonos en diferentes lugares, sabemos que el programa llega, pero a lugares que uno menos se lo imagina. Así que saludarle desde los sauces, estamos hoy día con un ardo calor aquí en nuestra comuna, ah, la verdad es que la, que, pero contento con el Señor, amén, amén. Así que gracias a Dios, saludar a todos los que trabajan aquí en el canal, no cierto, a Josué, que está detrás de cámara, a Claudio que está ahí trabajando, al joven que está acá también, Dios les bendiga. Para nosotros es un privilegio, hermano, es una bendición de poder estar, para poder ser un aporte, no cierto, una compañía para los hermanos de la comuna, de a donde llegue el programa. Así que una bendición el poder estar una vez más junto a mi esposa, acompañado aquí de nuestro vecino y pastor Carlos Mena. Y bueno, esperando que usted, hermano, en su hogar se goce y que en esta tarde, sin duda, Dios tiene una palabra para su vida, sin duda, Dios quiere bendecir su vida y no sea parte de la sintonía. Manténgase conectado, los hermanos que están viendo en el Facebook o los hermanos que están viendo por el canal abierto, no cierto, el canal local de acá de los sauces, manténgase en sintonía, porque sin duda, Dios tiene una bendición para su vida. Así que Dios les bendiga, gracias, mi hermano. Amén, hermano. Daniel, tremenda bendición. Ya tenemos dos pastores de Traigén conectados viendo el programa, mi pastor Sergio Jaque. Amén. Un cariñoso saludo, también mi pastor de la iglesia de Los Volcanes, también un cariñoso saludo para usted y para todos los hermanos de la iglesia de Traigén, cierto. Ya a lo mejor vamos a estar invitando a nuestro pastor Sergio Jaque también que un día nos venga a compartir un mensaje este programa, porque para eso estamos, para poder abrir la invitación a todos los pastores, para que podamos compartir, cierto, un culto, un programa de adoración a nuestro Dios. Amén, hermano Daniel, con mi hermana Valena. Entonces, nos van a deleitar con la primera alabanza para que también nuestros hermanos en su hogar puedan gozarse de gran manera y poder, cierto, por intermedio de la alabanza sentir las caricias del Señor. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor con una hermosa alabanza que lleva por título, Si te tengo a ti. Si tenemos a Cristo en nuestras vidas, lo tenemos todos. Con Él no nos falta nada. En este tiempo lo hemos vivido, lo hemos experimentado. En este tiempo hemos sido testigos de que Él real es, que Dios real y que Dios es fiel. Y que con Él a nuestro lado realmente no nos falta nada. Así que alabamos el nombre del Señor. Si te tengo a ti, yo sé que nada me hace falta. Si te tengo a ti, completa sé que está mi alma. Si te tengo a ti, abundo de bien. Si te tengo a ti, rebosa mi ser. Porque junto a ti, es cuando me siento feliz. Nada más deseo tener, pues he llegado a entender, que eres el rey de mi ser. Nada más yo puedo anhelar, pues a mi lado tú estás. ¿Qué me podría faltar si te tengo a ti? Si te tengo a ti, ya no hay más soledad ni angustia. Si te tengo a ti, disiparás todas mis dudas. Si te tengo a ti, me haces sonreír. Si te tengo a ti, me haces sonreír. Y en completa paz, puedo yo vivir. Porque junto a ti, porque junto a ti, es cuando me siento feliz. Nada más deseo tener, pues he llegado a entender, que eres el rey de mi ser. Nada más deseo tener, pues he llegado a entender, que eres el rey de mi ser. Nada más yo puedo anhelar, pues a mi lado tú estás. ¿Qué me podría faltar si te tengo a ti? Si te tengo a ti, tengo vida eterna. Ya no hay condena, se rompen las cadenas. Su espíritu me llena y vivo en tus promesas hasta el día en que vuelvas. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, tengo vida eterna. Ya no hay condena, se rompen las cadenas. Su espíritu me llena y vivo en tus promesas hasta el día en que vuelvas. Si te tengo a ti, gloria a Dios, santo eres. Dios bendiga a nuestros hermanos por esta hermosa alabanza, cierto, que acaban de interpretar. Muy linda la alabanza, la presencia del Señor está en este lugar. No nos cabe ninguna duda que también en su hogar usted va a sentir las caricias del Señor si se propone, cierto, y puede estar en comunión junto a nosotros para poder llevar este programa adelante, para poder compartir este día, cierto, junto a ustedes. Voy a leer algunos mensajes que han estado llegando de mis hermanos para que no se vayan quedando atrás los mensajes. Tenemos a mi hermana Ángela Alarcón Ibaca, dice, saludo a mis hermanos, y papito Julio Alarcón de Los Sauces desde Santiago. Bendiciones para todos. Amén. Dios le bendiga a mi hermana. Ella desde Santiago está viendo el programa. El templo evangélico Sinaí también de Purén está viendo el programa. Un cariñoso saludo para nuestros hermanos, para nuestro pastor. Dios le bendiga a mi hermana Ruth de Pilche. Viendo el programa, mi hermana Margarita Vázquez, mi hermana Elvira Ollarse, amén, dice. Mi hermano Felipe Snyder, Dios le bendiga. Mi hermano José Busto está viendo el programa. Creo que mi hermano José Busto es de la iglesia de Angol, del templo evangélico misionero. Un cariñoso saludo para él. Mi hermano José Millapi, mi hermano Francisco Javier Ancamilla, mi hermano Ignacio Coñir, dice. Bendiciones. Nuestro pastor cierto de los volcanes que lo estamos mencionando. Mi pastor Sergio Jaque de la iglesia metodista pentecostal de Traiguén. También mi hermano Oscar Muñoz, dice. Dios le bendiga desde Mulchen, amén. Dios le bendiga a mi hermano de Mulchen, está viendo el programa. Mi hermano Hernán Muñoz, hola, dice. Mi hermano Patricio Muñoz, dice. Saludos desde Santiago, mi estimado hermano Moisés. Y en especial a mi primo Daniel junto a su familia, que Dios le bendiga. Dios le bendiga a nuestro hermano Patricio, ¿cierto? Él desde allá de Santiago. Él junto a su papito ahí tienen una congregación. Dios le bendiga mucho a todos nuestros hermanos y a todos los hermanos desde Santiago. Mi hermano Hernán Muñoz, dice. Bendiciones. Mi hermano Patricio Muñoz, está viendo el programa. Mi hermano Andrea Cabrera. Mi hermana Sandra Marín, Dios le bendiga a mi hermana Sandra. Bendiciones también para su vida. Mi hermana Mónica Martínez, dice. Ricas bendiciones, mis hermanos. De Rincón Macetero, dice. Un Facebook, ¿cierto? Dice, qué lindos. Bendiciones, dice. Mi pastor Sergio Jaque, dice. Les saludo con mucho cariño a todos los que están participando en este programa. Mi Señor les bendiga. Y siga confirmando este medio de bendición a todos los que tenemos necesidad y hambre de... Necesidad y hambre de Dios. Desde Traigén, con mucho cariño. Que el Espíritu Santo les siga guiando por siempre. Amén. Dios le bendiga a mi pastor. Qué hermoso, ¿cierto? Que los hermanos, los pastores estén enviando su saludo porque nosotros sentimos el respaldo para poder seguir trabajando en la obra del Señor. Señor, yo me alegro cuando invito a mi pastor, ¿cierto? Mi pastor Carlos Mena, él al tiro, dispuesto para venir a trabajar en la obra del Señor. Mi hermano Daniel, siempre dispuesto. Mis pastores también, que le envío un cariño saludo a mi pastor Amagali, con el pastor Gabriel Vilche. Ellos siempre dispuestos para venir a trabajar en la obra del Señor. Y se le agradece a todos los pastores. Y todos tienen la posibilidad de venir a compartir junto a nosotros porque para eso nos ha llamado el Señor, para poder trabajar. Siguen llegando muchos mensajes, dice mi hermana Rosa Riquelme. Muchas bendiciones desde Freire, mis hermanos. Dios le bendiga. Mi hermana Luz Pichún dice bendiciones. Dios le bendiga a mi hermana Luz Pichún. Mi hermana Gaby Vilche dice bendiciones. En esta noche a todos los hermanos presentes en Canal 8, aquí en Casita, esperando la poderosa palabra del Señor. Dios le bendiga a mi hermana Gaby. Un cañoso de salud para usted, para su familia. Que el Señor le siga bendiciendo. Mi hermano Patricio Ancamilla está viendo el programa. Mi hermano Nelson Rivero desde Traiguén dice hola mi. Muy lindo programa. Un feliz saludo a mi sobrino Daniel y a mi sobrina, dice. Dios le bendiga a mi hermano Nelson. Andrés Ávila Soto, bendiciones hermano. Mi hermana Herminda Mofray está viendo el programa. Mi hermana Ernestina del Pilar, bendiciones a todos. Gloria a Dios, dice. Que el Señor le bendiga a todos los hermanos que ya están enviando sus cariñosos saludos. Y así vamos a ir leyendo todos los saludos de los hermanos que nos están enviando saludos. Mi Pastor Mena. Bueno, este programa es rapidito para que no los perdamos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su iglesia? ¿Pasamos fase 3? ¿Se abren las iglesias? ¿No se abren? ¿En qué estamos? Todavía no estamos en el tema de abrir. Todavía estamos en el tema de la espera. Todavía no tenemos claro. Una vez que ya tengamos claro, ya vamos a empezar nosotros a trabajar. Por mientras estamos trabajando por Facebook. Estamos haciendo lo a través de las redes sociales. Pero por el momento estamos sujetos, estamos un poco detenidos. Creo que hay que ser un poco prudente todavía. Yo estaba mirando hoy día en Traillén como 7 contagiados nuevos. En Purén, 10 contagiados nuevos. Estamos laditos. Un gol para qué decir. Claro. Nosotros recién venimos pasando a fase 3. Bueno, pero el Señor sabrá, ¿cierto? Los pastores que toman la decisión de abrir la iglesia con alta responsabilidad, cumpliendo todos los protocolos, ya sea cuando los hermanos vienen entrando a la iglesia, tomando la temperatura, alcohol gel en las manos, las mascarillas. Yo sé que todos los pastores quieren abrir la iglesia, pero hay que ser prudentes porque estamos viviendo tiempos difíciles. Yo sé que la fe mueve montaña, pero también la prudencia de ir por delante. También. Hermano Daniel, cuéntenos un poquito, Silencia, ¿cómo estás? ¿En qué proceso estás tan bien? Bueno, hermano, ahí estamos también. Por lo mismo que el pastor Carlito, no podemos. Estamos todos en lo mismo. Recién salimos, gracias a la señora, a fase 3. Desde el lunes comenzamos y estamos muy contentos porque de alguna manera hay un poco más de libertad, pero esto se tiene que tomar con mucha responsabilidad. Así que yo comparto plenamente la palabra del pastor Carlos y creo que los pastores, yo creo que ellos, su ansia es poder volver a los templos, pero, ay, hemos esperado tanto, señor. Un día más, días atrás, nuestro pastor de nuestra iglesia, a quien le mando un saludo también, al pastor Remigio, a mi pastora Verónica, él nos hablaba de que para febrero, para febrero, algo así, nos decía. Entonces, pero como bien usted lo dice, hermano Moisés, todo esto tiene que ser muy bien llevado a cabo. Con todas las medidas de seguridad, con todos los protocolos que nos exigen, ¿no es cierto?, la ley, para poder volver, aunque sea con algunos poquitos hermanos. Y Dios dará la inteligencia. Nosotros estábamos pensando de volver con algunos hermanos e irlos turnando. De hecho, en la oportunidad anterior que estuvimos en culto, siempre hacíamos una lista. Ya al día tanto van tal hermano, al otro día van otros hermanos. La idea para que todos participaran de un culto. Entonces, la única forma de poder tenerlo era rotándolo, rotándolo. Así que, de esa manera estuvimos trabajando. Gracias al Señor. Y ahora, bueno, estuvimos solamente trabajando con los cultos online y también con nuestro WhatsApp que tenemos de la iglesia, que todos los días tenemos trabajo ahí, coordinación, alabanza, predicación de la palabra. Y ahí también Dios va honrando a distintos hermanos y hermanas que van entregando sus trabajos todos los días. Y ahí uno puede irse alimentando. Uno escucha la palabra, escucha los devocionales, las oraciones, las peticiones de oraciones, y también las alabanzas que cantan los hermanos al Señor. Así que más o menos así estamos trabajando, hermano, pero con todas las ganas de poder volver. Oiga, ¿sabe qué no? Yo creo que una vez que abran las puertas, vamos a correr. Pero, ¿sabe hermano Daniel? Hoy día tienen la oportunidad para poder entregar lo mejor al Señor. Y hoy día, yo sé que hay mucha necesidad en el hogar, muchos hermanos tienen necesidad de escuchar alabanza, escuchar palabra de Dios. Dios nos da la oportunidad de poder llevar un programa en vivo, por intermedio de un canal de televisión de acá a Los Sauces, y también enlazarlos por Facebook para que llegue a todo Chile, en Argentina. Varios países han visto este programa. Entonces, no podemos menospreciarlo. Y sí, Dios siempre nos pone en alto, porque a sus hijos dice que Él nunca lo va a poner por cola. Entonces, hermano Daniel, mi hermana Marlén, deleitenlo con otra alabanza. Si sienten la presencia del Señor y quieren llevarlo en adoración, estamos libres, porque el Señor nos hizo libres. Amén. Dios les bendiga. Amén. Esta es una alabanza muy preciosa. Te necesito, dice. Es un gemir, es un clamor que hacemos cuando, la verdad, hemos conocido al Señor, nos hemos deleitado en todo lo que nos da, pero de repente caímos en la religiosidad que es bien fácil llegar a eso, ¿cierto? y Dios no es religión, Dios es novedad de vida Cristo es novedad de vida para nosotros y que esta alabanza, ¿cierto? es para todos los hermanos y los que puedan estar escuchando que están ahí nomás, ¿cierto? en lo espiritual, digamos que puedan tomar nuevas fuerzas Amén Amén para la gloria del Señor Si decidieras ciertamente abandonarte sé que morirías en esa cruz te hiciste dueño de mi vida pusiste fin a lo que tanto había fingido me diste libertad me diste salvación porque sabiendo que eres grande y poderoso lo dudo tanto Dios será que es parte de mi serte abandonado o alguna brecha ha sido abierta a los pecados tristeza en mi alma pero me hablas para buscar más de ti sí, Señor haber caído en la rutina religiosa nunca me hará feliz ahora comienzo a comprender por qué te alabo y te amo más y más y al valorar tu sacrificio y al valorar tu sacrificio en el madero Cristo vuelvo a entonar te necesito te necesito como el sol de la mañana clava mi alma porque mi vida ha sido anclada a tu presencia por ti cambiado y aunque me encuentre en días de gran amargura tú me sustentarás Señor la gloria de tu nombre nunca morirá enaltecido seas por la eternidad Señor engrandecido seas por la eternidad te necesito como el sol de la mañana clava mi alma porque mi vida ha sido anclada a tu presencia por ti cambiada y aunque me encuentre en días de gran amargura tú me sustentarás Señor la gloria de tu nombre nunca morirá enaltecido seas por la eternidad Señor engrandecido seas por la eternidad bendito Dios gloria a Dios si decidiera ciertamente abandonarte sé que moriría en esa cruz te hiciste dueño de mi vida pusiste fin a lo que tanto me afligía me distes libertad me distes salvación porque sabiendo que eres grande y poderoso lo dudo tanto Dios será que parte de mi ser te ha abandonado o alguna brecha ha sido abierta a los pecados tristeza en mi alma tristeza en mi alma del fondo clama pero me hablas a través de tu palabra para buscar más de ti haber caído en la rutina religiosa nunca me hará feliz ahora comienzo a comprender porque te alabo y te amo más y más y al valorar tu sacrificio en el madero Cristo vuelvo a entonar te necesito como el sol de la mañana clama mi alma porque mi vida ha sido anclada a tu presencia por ti cambiará y aunque me encuentres días de gran amargura tú me sustentarás Señor la gloria de tu nombre nunca morirá enaltecido seas por la eternidad Señor engrandecido seas por la eternidad te necesito como el sol de la mañana clama mi alma porque mi vida ha sido anclada a tu presencia por ti cambiará y aunque me encuentres días de gran amargura tú me sustentarás Señor la gloria de tu nombre nunca morirá enaltecido seas por la eternidad Señor engrandecido seas por la eternidad gloria de Dios bendito eres Señor aleluya poder entonar alabanzas con el alma para nuestro Señor que lindo poder sentir las caricias del Señor en nuestras vidas creo que nuestro país meditaba en la letra de la alabanza las cosas malas para el mundo para los hijos del Señor se transforman en buenas y creo que Chile es un país privilegiado si usted ve las noticias a lo mejor potencias mundiales Estados Unidos mil muertos diarios países que hoy día están sufriendo por esta pandemia muriendo mucha gente nosotros gracias al Señor los hijos del Señor hoy día hemos sido bendecidos en este tiempo de pandemia y podemos dar fe de eso y podemos decir que con Dios somos más que vencedores que lindo es poder entregar lo mejor que tenemos para el Señor leía algunos mensajes que estaban llegando y la verdad es que muchos hermanos hoy día están participando en este programa y la verdad es que me alegra porque sé que el Señor está respaldando este programa está respaldando el canal está respaldando, cierto, a las personas que trabajan en este lugar porque la palabra del Señor tiene que ser expandida mi hermana Ruth Vilche dice bendiciones hermano Moisés para usted y para los hermanos que hoy le hacen compañía sean prosperados mi hermana Guillermina Ancamilla está viendo el programa de De Guindochico un saludo para ella, para su familia mi hermana Estela del Carmen Vázquez dice bendiciones mis hermanos sigan adelante, muy hermosas las alabanzas que nuestro Dios les colme de bendiciones Dios le bendiga a mi hermana mi hermana Margarita Vázquez dice buenas noches hermano Moisés que el Señor le bendiga a usted junto a su familia y también saludar a nuestros pastores y a los hermanos que le hacen compañía muchas bendiciones para todos y sigamos adelante les saludo en el nombre del Señor, amén mi hermana Lisper Hidalgo está viendo el programa un saludo también para ella, para su familia, para sus hijos mi hermana Yolanda Bravo dice bendiciones hermano Moisés y a mis hermanos que están en el programa muchas bendiciones a todos mi hermana Herminda Mofray dice bendiciones hermano Moisés Dios sea con su vida cada día un cariñoso saludo también para mi hermana Herminda para todos los hermanos también de ahí de Botarrincón para el pastor, para la pastora, para todos sean todos bendecidos mi hermana Mónica dice Martínez Busto dice me gusta mucho esa alabanza, gloria a Dios sin Dios nada puedo hacer, me gozo en Cristo Jesús con ustedes Dios le bendiga a mi hermana así como usted se está gozando nosotros también estamos gozándonos la presencia del Señor porque Dios está junto a nosotros y hoy día yo sé que es un programa de bendición porque hay muchos hermanos que hoy día están enviando sus saludos y que a nosotros nos hace bien porque sentimos que ustedes están junto a nosotros y están compartiendo este programa mi hermano Jonathan Concha dice amén, hermosa alabanza mi pastora Magali Ligio está viendo el programa saludo para mi pastora mi hermana Yasmín Loreto dice bendiciones amados hermano mi hermano Elías Cheguán Sangüesa está viendo el programa un saludo para él, para nuestro hermano porque también ellos van a venir un día a cantarnos acá al programa mi hermana Sandra Larcón está viendo el programa mi hermana Yasmín Loreto dice cariño les envía a mi esposo el hermano Janito a mi hermano Daniel y a mi hermana Marlene bendiciones desde Traiguén Dios le bendiga a nuestros hermanos que están enviando sus cariñosos saludos para no perder la gracia del Señor que hay en nuestras vidas vamos a pasar a escuchar otra alabanza junto a nuestros hermanos y de ahí vamos a volver a escuchar una palabra del Señor Pastor para que esté preparadito y no perdamos el hilito como dicen para poder permanecer en la presencia del Señor y poder que el Señor pueda manifestarse en nuestras vidas y pueda también tocar los corazones a través de la pantalla de muchos hermanos que hoy día están en el hogar viendo el programa hemos pasado tiempos difíciles a lo mejor hemos tenido pruebas a lo mejor hemos estado preocupados un familiar nuestro se ha contagiado pero ahí está la mano del Señor ahí está el Señor siempre respondiendo porque nosotros le somos fieles al Señor y a lo mejor dice que en lo poquito fuiste fiel pero en lo mucho te pondré Amén, Dios les bendiga mis hermanos Amén, vamos a alabar al Señor una vez más con un coro, un coro muy conocido hermanos si usted quiere cantarlo en su casa cántelo alabe al Señor dice aunque la higuera no florezca miren lo que decía hermano Moisés hemos vivido un año terrible, muy difícil pero como decía Babacú aunque la higuera no florezca ni aunque hayan vacas en los corrales ni el labrado de su mantenimiento con todo yo me alegraré con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación y para eso estamos aquí en esta hora para que usted también se goce en la presencia del Señor para que usted pueda sentir esta atmósfera es tan extraordinaria que nosotros sentimos en este momento aquí en este lugar así que Dios les bendiga vamos a alabar a Dios con este hermoso coro de alabanza mámico ¡Holria! räge Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto Aunque falte el producto del olivo y los labrados del mantenimiento. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto. Aunque falte el producto del olivo y los labrados del mantenimiento. Con todo yo me alegraré y me gozaré en Jehová. Y me alegraré y me gozaré en Jehová. Con todo yo me alegraré y me gozaré. Y me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto. Aunque falte el producto del olivo y los labrados del mantenimiento. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto. Aunque falte el producto del olivo y los labrados del mantenimiento. Con todo yo me alegraré y me gozaré en Jehová. Y me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación con todo. Yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación con todo. Qué hermosa es la presencia del Señor. Dios les bendiga a nuestros hermanos que están hoy día entonando las hermosas alabanzas para nuestro Señor. Y también para usted que está ahí en su hogar para que pueda ser bendecido por intermedio de este programa. Meditaba si hoy día todos los hermanos que están viendo el programa y están compartiendo junto a nosotros y están enviando su saludo. Y si quiere participar y usted quiere predicar la palabra del Señor, comparta en su teléfono el programa. Y así muchos hermanos más podrán ver el programa y podrá ser esparcida la palabra del Señor. Meditaba en mi pastor Mena cuando estuvimos en el Parque Alberta Meyer, el último programa que fue transmitido en vivo desde el parque. Dios lo usó con una tremenda palabra, pastor. Siempre me recuerdo de la palabra, cómo Dios lo usa. Nada que envidiar de los grandes predicadores acá en nuestra comuna. Yo decía ese día y meditaba cuando hicimos los tremendos eventos acá en Los Sauces. ¿Por qué teníamos que traer predicadores de afuera si teníamos un tremendo predicador acá en medio nuestro? Siga, pastor, trabajando en la obra del Señor porque Dios lo quiere para grandes cosas. Porque a lo mejor ese es su ministerio poder predicar la palabra del Señor. Porque faltan predicadores para los grandes eventos. Pero ese día yo me di cuenta y meditaba mucho porque he tenido la oportunidad de estar en distintos programas y programas grandes, eventos grandes y he visto muchos predicadores, pero no había nada que envidiarles ese día. Y Dios les bendiga, pastor, y hoy día compartan los mensajes para todos los hermanos que estamos acá y los hermanos que están en el hogar viendo el programa, en el canal 8 Los Sauces TV, como también los hermanos que están en Facebook viendo el programa. Amén. Y los que van a ver este programa porque después, este programa mañana lo ve mucha gente, se empieza a repetir ahí en el Facebook, los hermanos los ven. Amén. Mucha gente ve este programa. Amén. Gloria a Dios. Agradecido primeramente a Dios por esta instancia que el Señor nos da. Hay un calor hermoso, maravilloso, una presencia de Dios acá. Creo que todos estamos sintiendo algo especial en nuestra vida aquí en este auditorio. Y esta misma presencia es la que queremos que sea transmitida a tu lugar, a donde quiera que tú estés, a donde quiera que te encuentres, que esta presencia que hoy se está viviendo en este lugar alcance a tu vida, alcance a lo tuyo. Si estás en aflicción, que esta palabra de Dios y que las alabanzas sean el refrigerio que tú necesitas, la palabra que tú necesitas. Muchas veces nosotros anhelamos que Dios nos hable, muchas veces nosotros anhelamos que el Señor nos dé una palabra y que lo hable lindo, que lo hable hermoso. Pero si hay algo que hemos aprendido a través del tiempo, que no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere dar. Porque Dios conoce nuestras vidas y como conoce Dios nuestras vidas, conoce el mañana, conoce el pasado. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro futuro está en las manos del Señor. Y Dios tiene una palabra muy breve, pero muy directa. Y le vamos a dar lectura. La palabra de Dios se encuentra en el libro de Neemías, capítulo 2, versículo 17. Neemías 2, 17. Dice así su palabra en el nombre del Padre. Le damos lectura, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, y le dijo, pues, vosotros veis el mal que hay, que estamos en Jerusalén, hasta desierta, y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos en oprobio. Amén. Dios bendiga esta palabra maravillosa, que está declarando primeramente el profeta, el Hijo de Dios. Está recordando el tiempo del cual Israel está pasando. El tiempo, Dios está recordando a través de Neemías lo que está sucediendo, lo que está pasando. Como Israel, cierto, poco a poco va siendo consumido y va siendo destruido. Los muros van siendo destruidos. Dios, a través de la palabra, a través del profeta, le está diciendo, quiero que vean lo que, en la situación que estamos, en la situación que estamos viviendo, en la situación que nos encontramos. Pero aún así, hay oportunidad, aún así, hay bendición, aún así, nos podemos levantar, aún así, Dios tiene respuesta, aún así, Dios nos va a bendecir, aún así, Dios nos va a fortalecer. Dios va a dar los medios, Dios va a preparar todo para que los muros sean levantados y los muros nuevamente sean edificados. Hoy en día, vivimos una situación donde los muros de los templos, donde los altares de los templos están en ruina. Ya no hay, no hay adoración en los templos, en los altares, está ahí sujeto. Tenemos, como conversamos anteriormente, tenemos la fe y la seguridad que pronto saldremos de esto y vamos a poder alzar la voz y declarar el nombre de Dios a través de los lugares que Dios lo ha dado para poder honrar su nombre. Que Dios nos puede bendecir. Pero Dios dice, en su palabra, levantemos, edifiquemos. Y Dios trae una palabra directa. Dios quiere edificar, Dios quiere edificar tu ruina. Dios va a bendecir, Dios quiere levantarte de donde estás. Dios quiere que vuelvas nuevamente a renacer, a tomar la Biblia, a clamar a Dios, a buscar a Dios. Porque en este tiempo, amados hermanos, lo hemos quedado quietos. Ya no está el gemir, ya no está ese llanto que llorábamos en la presencia de Dios. Eso poco a poco ha ido disminuyendo en nosotros y no lo estamos dando cuenta. Poco a poco los muros de fortaleza de la fe han ido decayendo. Pero Dios tiene una palabra que para el que confía, dice, para el que cree, todo es posible. Para el que cree y tú tomas la palabra, te abrazas a la palabra. No importa cuáles sean los muros que se han destruido en tu vida. A lo mejor tu enfermedad ha venido menguando y eso ha venido cada día consumiéndote y piensas que de ahí ya no te vas a levantar. Pero hay un remanente que todavía cree en Dios. Hay un remanente que todavía confía en Dios. Por casualidad no estás en la sintonía. Dios está hablando directamente a tu vida porque Dios trae palabra para ti. Dios trae palabra para restaurar. Dios trae palabra que hay restauración, que hay bendición, que te pueden levantar, que puedes crecer, que puedes tomar fuerza, que puedes tener ánimo a través de Jesucristo. Quiero decirte que a través de tu fuerza es imposible. Cada día te vas a ir consumiendo. La respuesta está en Jesucristo. La respuesta está en Él. Confía en Él. Clama en Él. Y a lo mejor los muros de tu hogar se han estado destruyendo. A lo mejor los muros de tus hijos han ido decayendo. Ya no tienes el control. Hay algo que sucede y cada día te consume la angustia. Al padre le consume el dolor, le consume el sueño que muchas veces no puede tomar el sueño porque el hijo no está en casa. Y pasan miles de situaciones. Pero Dios está diciendo a través de esta palabra. Dios tiene y Dios quiere levantar tu ruina. Dios quiere levantar tus muros caídos. Dios te quiere levantar de donde estás. Dios quiere que tú puedas renacer en Él nuevamente para que nuevamente los muros puedan ser edificados. Que el Señor nos bendiga. Y sabe, Nehemiah representa restauración. Nehemiah fue llamado para restaurar la ruina. Nehemiah fue llamado para restaurar lo que estaba consumido por el fuego. Nehemiah fue a restaurar lo que ya estaba perdido y no había solución. Pero Dios a través de Jesucristo, Él está presente y Él está dispuesto a levantar tu ruina. A sacarte del lamento. A alivianar tu carga. A cambiar tu lamento en baile. Porque en este tiempo, amados hermanos, muchas veces no puedes ni tener el sueño porque te preocupas de tantas cosas. Y al ver la situación que estamos viviendo, no es para menos, pero Cristo es tu esperanza. Cristo es tu solución. Cristo es tu ayuda. Que el Señor nos bendiga. Cristo es, va a ser y será por siempre tu ayudador. Por eso la palabra de Dios nos da la seguridad. Porque el salmista lo dice, el que habita bajo el abrigo del altísimo mora bajo la sombra del Onipotente. Diré yo a Jehová. O sea, es nuestro clamor que tiene que ir a la presencia de Dios. Tienes que sacar fuerza. A lo mejor ya tus fuerzas se han consumido. Pero, esa mano es lo que te queda. Clama al Señor. Dios te va a restaurar. Dios es Dios de fortaleza. Dios es Dios de promesa. Sus promesas nunca van a dejar de ser porque las dijo el Señor. Usted se puede preguntar en casa, en el lugar que está. Pero Dios me dio tantas promesas. Y la situación que hoy vivo es terrible, es lamentable. Me he apartado, me he alejado. Ya no me acuerdo de leer, no me acuerdo de buscar. ¿Tú crees, amado hermano, que cuando Dios te dio esa promesa, Él no conocía lo que hoy está pasando? Él lo sabía. Aún así te dio la promesa. Pero ¿sabes lo bueno de esto? Que así como tú estás aquí, caído a lo mejor, enfermo, debilitado, con tus muros caídos, Dios también sabe que tú te vas a levantar. Dios sabe que tus muros van a ser restaurados. Dios sabe que te vas a levantar en gloria. Te vas a levantar en victoria. Vas a poder declarar el Dios poderoso, el Dios real. Vas a poder testificar que sí, con Cristo se puede. Solo no, pero con Cristo se puede. El refugio está en el Señor. La esperanza está en el Señor. No hay otro camino. El camino a la salvación. El camino a la restauración. El camino para que los muros sean levantados es a través de Jesucristo. Jesucristo. Pero Dios quiere escuchar tu clamor. Dios quiere ver esa fe que te queda. Es a lo mejor de tan poca lo que la fe que te queda. Pero empieza con eso, empieza con esa fe y vas a poder abrir los cielos a favor tuyo. Y vas a poder abrir las puertas del cielo a tu favor. No solamente para ti, para tu casa, para tus hijos, para los que te rodean, en tu trabajo, en todo lugar. Dios va a ser contigo porque Él va delante de ti y Él te ha acercado y te ha acercado para salvación. Que el Señor te pueda bendecir. No importa la situación que hoy estés pasando. A lo mejor tú te miras y ves que tus muros están caídos. Que tus muros a lo mejor están destruidos. Y piensas que de ahí no te vas a levantar. Porque cada vez que ves tu situación, te vas consumiendo. Pierdes fuerza. Pierdes fe. Pierdes la esperanza. Amado hermano, si hoy, amigo, donde quiera que estés, si hoy estás escuchando este mensaje, este mensaje es para ti. Este mensaje Dios te está diciendo, yo voy a restaurar lo caído. Yo voy a restaurar la ruina. Yo voy a restaurar tu fortaleza. Yo te voy a levantar en victoria. Yo te voy a levantar en fe. Vas a ser un predicador de mi palabra. Vas a ser alguien que vas a ser un adorador a mi nombre. Vas a ser un levita. Vas a ser un buen corista. Vas a ser un buen hombre. Que todo lo que tú tienes lo vas a entregar a su servicio. Porque ahí hay ganancia. Ahí hay victoria. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y junto con el Señor, Dios nos va a levantar. En Logan dicen, restaurando vidas para Cristo. Y el Señor te está diciendo que Él va a restaurar los muros. Él va a restaurar los muros caídos. Él te va a levantar de esa flaqueza. Él te va a levantar de esa cama. Escúchame. Él te va a levantar de esa cama. Él te va a levantar de esa situación. Dios te va a levantar de esa situación. Porque Cristo es real. Porque nos predicamos a un Cristo. A un Cristo vano. Le predicamos a un Cristo real que venció la muerte. Venció la muerte, amados hermanos. Que le dio vista a los ciegos. Los mudos hablaron. Los endemoniados fueron libres. Los encadenados fueron libres. Dios es Dios de salvación. Dios es Dios de restauración. Que Dios pueda bendecirte. A lo mejor pensaba que una palabra donde iba a ser de sanidad. Si esta palabra es de sanidad. Porque primero Dios te invita a que te levantes para levantar tu muro. Empieza con lo que tienes. A lo mejor es tan poco. A lo mejor es tan breve. Pero eso es lo que necesita el Señor. Eso necesita el Señor. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Te acuerdas cuando Elías clamó para que no lloviera? Tres años y medio que hubo ruina. Sequía. Pero por la misma voz de Elías también es declarada la lluvia. Y cuando él va a orar. Pide al criado y le dice. Ve arriba. Y ve que se ve hacia el mar. Y Elías oraba y clamaba. Y el criado. Y arriba y volvía. Y el Hijo de Dios le decía. ¿Qué ha visto? Nada mi Señor. Seguía orando. Ve nuevamente arriba. Que el Señor nos bendiga. ¿Sabe por qué? Te digo esto. Porque cuando Dios entrega una visión. Dios también coloca hombres para ejecutar la visión. Que el Señor nos bendiga. Y Dios trataba con Elías para la visión de la lluvia. Pero el que iba a ejecutar y a traer la buena nueva. Era el criado el que estaba con Él. Que Dios bendiga esta palabra en tu vida. Que Dios bendiga este mensaje en tu vida. Y la palabra del Señor dice que siete veces este hombre corrió. Y vio y vio. Y a las siete veces trae una respuesta. Y no era una respuesta gigante. Él dice veo. Veo mi Señor una nube como la palma de mi mano. Que sale. Que sale del mar hacia el cielo. Aleluya. No necesitas más. No necesitas más. Con lo que tienes empieza. Con lo que tienes empieza. Porque se acerca la lluvia. Se acerca la lluvia. Las nubes están a tu favor. Los cielos se abren a tu favor. No necesitas prepararte. No necesitas estar bien para ir a la presencia de Dios. No. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Empieza con lo que te quiera. Y tú que estás fortalecido. Y que no tienes los muros caídos. Vamos adelante. Ayuda a construir. Ayuda a levantar tu clamor. Tu ayuda. Tu palabra. Va a edificar muros. Va a edificar alma. Va a edificar familia. Va a edificar hogares. Dios bendiga esta palabra. Oh Rabasor. Hay una presencia de Dios hermosa en este lugar. Desde el principio hay una presencia hermosa en este lugar. Y esa presencia es la que se está activando a tu vida. Esa presencia es la que está llegando a Santiago de donde vendí el mensaje. Esa presencia está llegando a Tarayén. Está llegando a todos los lugares. Está llegando a los campos. Porque lo está sintiendo. Lo está recibiendo. Porque es palabra de Dios. Y Dios trae restauración al pueblo. Dios trae restauración a la iglesia. Dios quiere restaurar y reedificar las familias, los hijos, los padres. Dios tiene la solución. Tú tienes la solución. Búscala. No esperes más. No veas la situación. Cada vez que veas la situación, no te vas a fortalecer. La palabra del Señor dice, Jesús lo dijo, guárdalos padres. Están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Aleluya. Aleluya. Hay una diferencia muy grande de estar en el mundo y no pertenecer a este mundo. Porque nuestro mundo pertenece allá. Sí tenemos que guardar prudencia. Tenemos que sujetarlo a las autoridades. Lo dice también la palabra. No podemos hacer falta de respeto. Pero ante todo, Dios es contigo. Declaro bendición para tu vida. Declaro bendición para tu casa. Y Dios te bendiga enormemente. Y Dios bendiga esta palabra que siga resonando en tu mente y en tu corazón. Porque esta palabra va a traer la bendición para tu vida. Dios te bendiga. Y muchas gracias por esta oportunidad, hermano. Amén. Bien. No quiero entorpecer, ¿cierto? La presencia del Señor. Vamos a tirar una alabanza para que el Señor pueda seguir haciendo como Él quiere. Seguir tocando corazones. Porque Dios está con nosotros en este día. Está respaldando, ¿cierto? Este programa. Y no nos cabe ninguna duda que usted en su hogar se está gozando en la presencia del Señor. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Por toda mi vida Señor, te alabaré Pues mi aire es tu vida Nunca yo me cansaré Puedo oír yo tu voz Es más dulce que la miel Sí, Señor Que me arrastra de esta cueva Y me lleva hasta el cielo Ya vi fuego y terremotos Viento fuerte que pasó Ya viví tantos peligros Más, Señor Más tu voz ya me calmó Gloria a Dios Tú das orden hasta las estrellas Y al mar pones sus límites Yo me siento tan seguro Señor Señor En tus brazos, oh altísimo No hay cerrojos Ni puertas Que se cierren delante de tu voz No hay dolencia Ni culpa Que se cierren delante de nosotros La tempestad Se calma En la voz de aquel Que todo lo creó Pues su palabra Es pura Es escudo para todo aquel Que cree No hay cerrojos Ni puertas Ni puertas Que se cierren Delante de tu voz No hay dolencia Ni culpa Que se cierren Delante de nosotros La tempestad se calma en la voz de aquel que todo lo creó, pues su palabra es pura y es escudo para todo aquel que cree. Y es escudo para todo aquel que cree. Y es escudo para todo aquel que cree. Gloria al Señor, tanto eres padre. Dios bendiga esta hermosa alabanza que mis hermanos acaban de entonar. Como también Dios pueda bendecir en cada vida, en cada corazón, la palabra que el Señor tenía para nuestras vidas. Dios le bendiga a mi pastor. Señor, sé que el Señor tiene propósito con nuestras vidas. El Señor hoy día hablaba que nos va a restaurar, que nos va a bendecir, que nos va a levantar, que va a levantar los muros que están caídos. Dios nos bendiga. Dios bendiga a cada uno de los que están en el hogar. Que el Señor les pueda bendecir en gran manera y no miren a lo mejor la situación que hoy día está pasando, sino que miren lo que el Señor tiene para su vida. Puedo decirlo por mí mismo, que viví el proceso. Y cuando uno está pasando el proceso, uno piensa que no alcanza a ver la bendición que el Señor tiene más adelante para nuestras vidas. Pero saben que uno nunca tiene que perder la fe y la confianza en el Señor. Cuando Dios habla y cuando Dios entrega una profecía y cuando nosotros sentimos que esa profecía es de parte del Señor, Dios la cumple. Y Dios la cumple en todo. No se escapa nada de lo que el Señor nos habla que se va a cumplir. Y lo he podido ver con mi propia vida como el Señor ha respaldado y lo que Él me habló, cómo se ha ido cumpliendo. Y todavía falta mucho que se cumpla lo que el Señor habló a mi vida, pero aquí estamos trabajando, palabra del Señor. Señor, yo he sentido el respaldo, Pastor, le doy las gracias a usted, a mi hermano, a mis pastores, a los hermanos que han venido al programa. Saben que nunca nos han dicho que no. Siempre, cada invitación que hemos hecho, a lo mejor en ese día no pueden, pero ya el próximo programa está. Hemos tenido también el apoyo del Pastor de la Iglesia Sinaí de allá de Purén. En estos tiempos el Pastor Jaque de la Iglesia de Traiguén. Él ha estado por intermedio del Facebook ahí apoyando el programa, compartiendo un mensaje, una voz de aliento. Y eso uno lo agradece. Porque igual somos humanos y también necesitamos el respaldo de los hermanos que nos apoyen para poder seguir adelante. Pero sabe que he aprendido y soy bastante maduro en las cosas del Señor. Y un alma, dice la palabra del Señor, que vale más que todos los tesoros de este mundo. Y un alma que reciba una palabra, que reciba un alabanza en su corazón, para nosotros ya es ganancia. Y no me cabe ninguna duda que el Señor, a estos hombres que están hoy día detrás de cámaras, apoyando que este programa pueda salir al aire, Dios tiene una gran bendición para sus vidas. Y no le estoy lavando la cabeza y no le quiero decir para que los tengan en el espacio abierto. No, porque Dios es un Dios real. Dios es un Dios que no le miente a nadie. Dios es un Dios que no deja nada al azar. Dios está en todo lugar. Dios siempre nos va a bendecir a lo mejor con lo que nosotros no pensamos tener, pero ahí está la mano del Señor. A lo mejor el día de mañana pensamos y decimos, Señor, pero se me acabó el dinero y a lo mejor no tengo un gas que comprar, pero al otro día nos damos cuenta que ahí está la mano del Señor. A veces pensamos que este mundo se nos va a terminar y veímos que todo se nubló y que no hay salida a nuestro problema. Pero después cuando pasan los meses decimos, Señor, y pensar que yo estaba en esta situación y tú me sacaste y no me di ni cuenta como tú me sacaste de esto que yo estaba pasando. Y lo he vivido en carne propia, por eso lo puedo testificar y puedo decirle que Dios es un Dios real. Y que un Dios que para Él no hay nada imposible y que todas las cosas malas para el mundo, pero para sus hijos las transforma en bien, en bendición. A lo mejor hoy día muchas personas del mundo están sufriendo, están pasando problemas, pero nosotros los hijos del Señor estamos bendecidos. Y yo creo que nunca o siempre vamos a tener más que un pan y un vaso de agua en nuestra mesa. Porque la promesa del Señor dice que el pan y el agua nunca le va a faltar a sus hijos. Pero yo sé que siempre a las once hay algo para echarle al pan. Siempre cuando tenemos sed no hay un vaso de agua sino que hay una bebida, hay un juguito. Y el Señor se preocupa de eso, se preocupa de nuestro calzado. Dice, ¿qué te preocupáis de lo que vas a comer, de lo que vas a vestir el día de mañana? Si todo está en las manos del Señor. Dios les bendiga. Yo quiero dejar a mi hermano que tomen otra alabanza, aprovechar lo que ellos están acá, ¿cierto? Porque las palabras a lo mejor se las lleva el viento, pero lo que se siente cuando está la presencia del Señor, eso no lo quita a nadie. Que Dios les bendiga a mis hermanos. Señor de Dios, vamos a cantar la alabanza que yo venceré. Gloria a Dios, muy conocida. Alabanza maravillosa, la gloria del Señor. Señor de Cristo, mi Dios. Esta batalla, ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar, yo me siento perdido en esta tormenta. Pero en medio de ella, escucho una voz que me dice, no te rindas. Sé que es difícil. Sé que es difícil esta batalla, ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar. Yo me siento perdido en esta tormenta. Pero en medio de ella, escucho una voz que me dice, no te rindas. Yo venceré. Yo venceré. Caminaré. Pelearé esta batalla. Porque tú me sostienes. Tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Caminaré. Pelearé esta batalla. Porque tú me sostienes. Tú me das la fuerza para seguir peleando. Por encima de la prueba. Por encima de la tormenta. Por encima de mi soledad. Aunque el diablo no quiera. Aunque el diablo no quiera. Aunque el diablo no quiera. Si Cristo está contigo. Si Cristo está contigo. Si Cristo está contigo. Si Cristo está contigo. Tú vencerás. Porque Él te sostiene. Él te da la fuerza para seguir peleando. Por encima de mi soledad. Por encima de la prueba. Por encima de la tormenta. Por encima de mi soledad. Aunque el diablo no quiera, aunque el diablo no quiera. Ya, me quedé aquí. Mi hermano Jonathan Concha dice, saludos a todos, bendiciones para su programa especial para mi pastor Carlos Mena. Dios le bendiga a mi hermano que está enviando un cariño de salud también a nuestro pastor, ¿cierto? Que hoy día nos compartió un hermoso mensaje. Mi hermana Margot Iturra dice, qué hermoso programa, hermano, Dios les bendiga. Mi hermano Roger Navarrete está viendo el programa. También tengo mi hermana Yasmin. También Loreto dice, amén, que el Señor nos ayude y fortalezca cada día. Mi hermano Baltasar Leal está desde Angol viendo el programa. Mi hermana Matilde Enrique Maldonado. Mi hermana Gaby Vilche, ¿cierto? Está enviando stickers ahí. Ella escuchando la palabra del Señor, compartiendo junto a nosotros el programa. Mi hermana Margarita Vázquez, amén. Gloria a Dios, dice. Mi hermano Jonathan Concha dice, amén. Mi hermana Amelia Muñoz, amén. Mi hermana Margarita compartiendo. Mi hermano Leonardo Alejandro Campos, dice. Gloria a Dios, que el Señor le bendiga. Mi hermana Mónica Martínez, amén. Más confirmación. Gracias, Señor, dice. Mi hermano Miguel Contrera está viendo el programa. Mi hermana Marisa Forma. Mi hermana Mónica Martínez, amén, amén. Mi hermano Jesús Muñoz viendo el programa. Dios le bendiga. Mi hermano Jesús. También mi hermano Francisco Fernández. Dice, hola padrino, soy Panchito. Dios le bendiga. Está muy lindo su programa. Estamos escuchándolo en familia. Amén. Dios bendiga, Panchito. Un cariñoso saludo para ti, Panchito, mi ahijado. Dios le bendiga. Bueno, no lo han podido ver, ¿cierto? Poder compartir por este tema de la pandemia. Hay que ser súper responsable. Yo me tomo con harta responsabilidad esto porque los adultos tenemos que dar el ejemplo. Dios le bendiga. Mi pastor Jaque dice, firme y adelante, hueste de la fe. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios respalde a quienes trabajan y bendiga la obra. El obrero es digno de su salario. Amén. Dios le bendiga, ¿cierto? Mi hermano César Payaleo está viendo el programa. Dios le bendiga. Mi vecino. Muchas bendiciones para él. Mi hermano Héctor Oñate. También bendiciones, hermano. Amén. Muchos hermanos compartiendo hoy día con nosotros. Y nosotros no podemos dejarle, cierto, en menos de poder leer su mensaje, compartir con ellos y poder que este programa siga adelante. Mi pastor Mena, muchas gracias por haber compartido con nosotros en este día. Sigamos adelante trabajando para el Señor que nos... Yo a mí cómo me gustaría... Yo meditaba mientras estábamos en el programa. Y decía, cómo me gustaría que cuando las iglesias vuelvan a la normalidad, que el pastor de una iglesia invite al otro pastor con su congregación y puedan compartir y después ir a la otra iglesia, cómo me gustaría esa hermandad dentro del pueblo de los autos. La comunión. La comunión. La comunión es difícil, pero sabe que cuando nosotros lo unimos, cae la bendición del Señor. Las cosas cambian cuando rompemos ese hielo porque nosotros decimos, lo amamos, lo respetamos y que todo... Pero ante los ojos del Señor creo que estamos hartos, lejos de poder... Porque un nuevo mandamiento os dejo. Amén. Dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. Y eso es lo más difícil. Pastor. Eso sucede y ese es el muro que todavía como pueblo de Dios no hemos podido derribar. Pero creemos, confiamos, conforme a la palabra que Dios hoy día nos entregó, que Dios va a restaurar los muros. Amén. Porque cuando la iglesia se une, el infierno tiembla. Amén. El infierno tiembla. Y la iglesia va de victoria en victoria. Pero el enemigo siempre empieza a trabajar. Y ahí es donde caemos muchas veces en esa valencia. Pero Dios nos va a ayudar, Dios nos va a fortalecer en esto. Y creo que tengo la seguridad, que Dios tiene algo nuevo. Dios tiene algo grande. Dios tiene algo donde la iglesia se van a unir y las almas van a correr a su presencia. Amén. Porque la iglesia trabaja para las almas, para el pueblo. No para la iglesia, para las almas. Entonces, cuando Dios los logre juntar, porque tiene que empezar una par de congregaciones para que después ya esto vaya continuando. Pero con los que empiecen, con los que empiecen, esa es la idea. Es como la palabra lo decía, no necesitan más que una nube de la palma de una mano. Amén. Todo lo demás lo hace el Señor. Amén. Pero eso es lo que nosotros tenemos que dejar, nosotros los pastores, hablo por mí primero. El ego, ¿cierto? Esa envidia que muchas veces nace de la nada y yo no sé por qué, pero nace, somos humanos. Todo eso, el yo, el ser más, no. Todo eso tiene que morir en el hombre para que Dios renazca en el hombre. Cosa que cuando el hombre abra su boca, el Espíritu Santo sea quien tome el control. Y cada encuentro, ni por pequeño que sea, sea un éxito para la iglesia, sea un éxito para aquellos que quieren conocer a Dios, para aquellos que a lo mejor han tenido una mala experiencia y se han apartado. Entonces, darle a entender que no, no todo es malo. Que si hubo una mala experiencia, eso no significa que va a seguir continuando. Hay una oportunidad porque Dios se dio de oportunidades. Hay una oportunidad para restaurarse, para levantarse, ir adelante. Y que Dios los bendiga. Y bueno, ese alcance que usted hace, porque es tiempo ya de que nosotros acá en los sauces no somos tan grandes, no nos costaría mucho juntarlos. Pero siempre es un trabajo. Pero aquí no vamos a culpar a nadie, sino que es un trabajo en conjunto. De una cosa a otra, gatilla a otra. Y eso va a, en vez de tomar fuerza, esto empieza a debilitarse. Pero confiamos en Dios, porque tenemos que aferrarle a la palabra. Y si Dios hoy día nos da un mensaje donde Dios va a restaurar los muros, los muros de los templos, los muros de los altares, que ya los altares están en apagón, están en silencio, Dios va a traer un renuevo. Y creo en mi corazón que lo que Dios trae es presencia grande del Señor. Es presencia grande. Siento la presencia de Dios. Y me gozo, y siento la presencia de Dios. No es una emoción, siento la presencia de Dios, porque creo en el Dios que alabo y creo en el Dios que glorificamos. Así que manos a la obra para todas las iglesias y trabajar para que las almas puedan volar una vez al encuentro de Dios. Y como decíamos antes de empezar el programa, poder caminar por esas calles de oro. Dios nos bendiga. Un mar de cristales, hermano. Dios nos bendiga, mi pastor. Qué hermoso poder compartir junto a ustedes, mi hermano Daniel, mi hermana Marlene. Muchas gracias por haber venido al programa hoy día. Miren, nos quedan cinco minutos. Yo creo que antes de que lo despidamos, yo quiero dejarlo, que cantemos la última alabanza, porque yo no sé, pero estoy viendo aquí a unos hermanos, yo creo que conozco a un hermano Enrique Lago, parece que es de Traiguén. Yo creo que mi pastor Jaque compartió la publicación, así que yo creo que hay hermanos de Traiguén que están viendo el programa. Y sería bonito para que podamos cantar otra alabanza, ¿cierto? Para que nuestros hermanos también allá se gocen. Amén, Dios bendiga. Bueno, para ayudar un poquito al hermano Moisés, Enrique Lago es un pastor, pastor de la iglesia de Angol, pastor de nuestra misión de Angol. Está viendo el programa, así que le envío también un cariñoso saludo a mi pastor Enrique Lago. Así que va que usted lo tenga anotado, el pastor Enrique Lago de Angol nos está viendo en esta hora, así que Dios nos bendiga. Vamos a alabar al Señor entonces con la última alabanza que lleva por título la gloria de Jehová. Alabanza hermosa para la gloria del Señor. En momentos de dolor me puse a pensar, en momentos de dificultad ya no era capaz, de llevar mi propia cruz se habían ido las fuerzas, de rodillas me quedé esperando tu respuesta. ¿Por qué te preocupas si yo siempre he estado a tu lado? Atento he estado siempre que me has necesitado. Nunca te he dejado solo, tú no me has sentido. ¡Cierra tus ojos y podrás sentir que estoy contigo! ¡Abrázale por fe que tus fuerzas volverán a ti! ¡Levántate y alaba a quien murió la cruz por ti! ¡Entonces nacerá tu luz y tu salvación! Y la gloria de Jehová siempre será tu guardia. Abrázale por fe que tus fuerzas volverán a ti. Levántate y alaba a quien murió en la cruz por ti. Entonces nacerá tu luz y tu salvación. Y la gloria de Jehová siempre será tu guardia. Gloria a Dios. Si Jehová es mi fortaleza, ¿de quién te merezco? En Él confió mi corazón, me ha ayudado por Él. Ingrimó su oído a mí, Él escuchó mi fuego. Mi canto yo elevo a ti, mi corazón me entregó. Ahora que le siento, sé que Él está conmigo. Que calidad es su presencia, fluye como un río. No te suelto, no te dejo, quiero estar contigo. Abrázale por fe que tus fuerzas volverán a ti. Levantate y alaba a quien murió en la cruz por ti. Entonces nacerá tu luz y tu salvación. Y la gloria de Jehová siempre será tu guardia. Y la gloria de Jehová siempre será tu guardia. Y la gloria de Jehová siempre será tu guardia. Amén. Dios les fortalezca y use cada día en el trabajo de su obra. Dios les bendiga a mi hermana Gisela. Ella es la hija de nuestro pastor Pedro Carrillo. Un saludo también para nuestro pastor. Y para cada uno de los miembros de su congregación. Mi hermana Elizabeth Soto está viendo el programa. Ella es de Talcahuano. Una prima. Le envío un cariñoso saludo también para allá, para Talcahuano. Mi hermano Juan Paine Pil. Dios les bendiga mucho, mi hermano, cada día. Que Dios le dé muchas fuerzas para que hable de la palabra. Muchas bendiciones para ese programa, mi hermano. Dios les bendiga a mi hermano. Mi hermana Rosa Elise está viendo el programa desde allá de La Unión. Y aquí tenemos mi hermana Sonia Marín. Bueno, Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que están, ciertos, viendo el programa y que este programa haya sido de bendición para cada uno de los hermanos que hoy día participaron con nosotros. Estuvieron enviando hartos saludos, mensajes. Y eso es bueno para nosotros. Mi pastor lo quiero dejar para que ya se esté despidiendo. Y le vuelvo a reiterar, muchas gracias por haber venido al programa y poder compartir junto a nosotros. Muchas gracias a Dios. Muchas gracias a usted, hermano Moisés. A todos los de acá, al director, agradecido. Y esperando que Dios les siga bendiciendo, que sigan avanzando. Este es un proyecto que ha empezado, pero este proyecto, confiamos en Dios, que va para grande. Va para grande. Tomen la palabra la nube. Solamente abracen la nube y dejen que lo demás lo haga todo el Señor. Porque Dios tiene todo. Tiene lo que necesitan, lo tiene el Señor. Así que confíen en Él, porque esto no se va a acabar. Esto empieza y cuando empieza algo, Dios lo termina. Y Dios no va a terminar esto porque es un canal de bendición para muchos. Así que les saludo a todos. Muy agradecido. Agradecido a ustedes y agradecido a todos mis hermanos. Y Dios les bendiga enormemente. Amén. Mi pastor, mi hermana Barlet, mi pastor, eh. Que Dios les bendiga a mi hermana para que también pueda estar despidiéndose. Muchas gracias por haber venido al programa a participar junto a nosotros. Amén. Amén. Gracias. Bueno, solamente servidores del Señor por mis manos. Amén. Así que maravilloso el... Voy a decir el servicio, ah, porque es como que estuviéramos en un culto, ¿cierto? Amén. Así que dando gracias a Dios por esta hermosa oportunidad, ¿cierto? De poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Y bueno, estamos llenitos, pues. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que gloria a Dios por todo lo que hemos podido realizar, ¿cierto? Y para el Señor toda honra y toda gloria. Amén. Muchas gracias, mi hermana, mi hermano Daniel. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Haber compartido estas hermosas alabanzas para el Señor, ¿cierto? Y también para nuestros hermanos que están en su casita. Yo sé que este programa va a ser de mucha bendición. Amén. Saludos a todos mis hermanos, despidiéndonos. Muy contentos, hermanos. Agradecidos por la invitación una vez más. Siempre dispuesto, siempre disponible para trabajar en la obra del Señor. Saludos a todos nuestros hermanos. Muchos conectados hoy día, ¿no es cierto? A mi hermana Sonia Marín, de Santiago, está viviendo. Le envío un saludo. Ella es mi hermana Carnal. Mi primo, Rodrigo Alberto Contreras Muñoz, desde Santiago también están viendo el programa. Así que un cariñoso saludo para todos nuestros hermanos que se conectaron. Y los que van a ver, porque son muchos los que siguen viendo después la noche, el día de mañana. Y ahí queda la bendición. Así que usted comparta la bendición con el Señor. Así que Dios le bendiga. Gracias a Dios por esta honra. Gracias a Dios por este privilegio, hermanos amados. Y gracias a Dios por su palabra maravillosa. Una palabra que la tomamos por fe, para ver lo que no se ve. Amén. Aleluya. Para ver lo que no se ve. Así que usted también tómela y créala en el Señor. De que eso que no se ve hoy día, usted lo va a ver por fe el día de mañana. Así que Dios le bendiga. Para Dios toda honra y gloria. Muchas gracias, mi hermano, por la oportunidad. Amén. Voy a leer los mensajes del hermano Rodrigo Contraca. Dice, aleluya, saludos hermanos y al primo en Cristo. Mi hermana Sonia Marín dice, hermosas bendiciones. Mi hermano Rodrigo dice, saludos desde Santiago. Dios le bendiga a cada uno de los hermanos que hoy día han estado participando. Yo sé que en directo por Facebook no les gusta verlos mucho porque se corta a veces. Entonces, pero después que termina el programa ya pasa como una hora. Y ahí los hermanos lo empiezan a ver porque lo ven de corrido, no se les corta. Y a nosotros igual nos pasa en el campo. Así que muchas bendiciones para todos los que hoy día estuvieron viendo el programa. Bendiciones para los que están ahí por Canal 8 Los Sauces TV en su hogar viendo el programa. Saludos también para mi pastora Magali, para el pastor Gabriel, para todos los hermanos del Templo Evangelico Misionero y para todos los hermanos de Los Sauces. Un cariños saludo. Los vemos el próximo miércoles, así Dios lo quiere, a las 9 de la noche. El programa totalmente en vivo y vamos a ver que el Señor nos diga quién vamos a invitar para el próximo programa. Bendiciones para todos los que el Señor les bendiga. Amén. ¿Cómo dicen las mosqueras? A ver, vamos. No existen palabras en el mundo por las que yo puedo ingresar la inmensa que siento tan solo al cantar. A ver, los jóvenes dicen. La gente le encanta la vida. Y en el libro agradece por el canto de mi voz. Y todos juntos decimos. y en la voz y canción, como la palabra que puede volar tan lejos hasta llegar al alcanza del Dios. Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es tan lejos que Dios es tan lejos que Dios es tan lejos que Dios. y decimos al Señor y el ánimo y canción